Vamos ahora de nuevo a la provincia de Duarte, específicamente al Bajo Yuna, donde gran consternación ha provocado el naufragio que dejó al menos tres muertos tras sufragar la embarcación en la que se dirigían hacia Puerto Rico, en donde fallecieron dos mujeres y un hombre oriundos de distintas comunidades de esa demarcación. Las víctimas que junto a otros vecinos salieron la semana pasada fueron identificadas como Raudi Antigua Durán, Diana Carolina López Rosario y Jaqueline Histiano, residentes en el Mango de las Coles, en La Reforma y Guaraguao, respectivamente. Sobre cómo y dónde sosobró la embarcación se sabe muy poco, puesto que las autoridades dominicanas ni las de Puerto Rico han ofrecido detalles al respecto, pese a que los sobrevivientes fueron detenidos y una parte repatriados a Santo Domingo. Algunos, ante las cámaras y otros, pidieron hacerlo detrás de las mismas. Los parientes narraron que los náufragos salieron en busca de una mejor vida. Mi hija salió, yo no fui nunca de acuerdo en eso, pero ella decía que si ella quería irse a trabajar no tuviera mejor oportunidad porque ella quería ver a su papá y a su mamá mejor en otras condiciones. También yo le achaco a la falta de oportunidad que hay en nuestro país, porque mi hija se sacrificó, ella y yo, para hacer la licenciada en educación, sacó un 47 y no le pudieron dar trabajo. Y ella, desesperada, tuvo que tomar esa decisión. Qué lamentable que hoy haya sido yo y que esté padeciendo eso, y mañana puede ser yo, porque mi hija no merecía morir en el medio del mar cuando se sacrificó para una profesión. ¿Son muy comunes esos casos aquí en esta zona? Sí, toda la vida. A veces uno sabe, pero uno llega en otro, pero eso es común. Tiene muchos años aquí. ¿Crees que el Estado Dominicano debe implementar una política de programa, de planificación, de utilidad de las personas profesionales? Yo digo que sí, yo digo que sí a ustedes comunicadores de la presa, porque si mi hija después que se sacrificó y se hizo licenciada en educación, y sacó un 47, si hubiera tenido ayuda del Estado, hasta de mi partido, que mi partido en el gobierno me la hubieran ayudado, mi hija hoy no, que hubiera muerto. ¿Cómo se llama? Ya que ven en ese año. ¿Qué edad tiene? Es unos 42 años. ¿Nombre es uno? Adriano Luciano, cariñosamente madre. Bueno, señores. Gracias.